¿Qué detallazo? Tengo a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo Tengo a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida Hoy ya somos del incorporismo Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Los drones que pa' la fin y que eran seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el setecientos uno Que nadie uno pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto ¡Suscríbete al canal!